Ante la situación de emergencia que hay en este momento de muchas personas queriendo llegar a sus hogares, mucha atención, la Policía Nacional se apresta, como lo dice Cristian, a realizar con grúas intervención policial para desalojar las vías que se encuentran tomadas. Mucha atención. Con responsabilidad y seriedad, HRN con Noticias, Noticias, Noticias. En este momento la Policía Nacional llega con antimotines para desalojar a las personas que mantienen en este momento tomadas las carreteras de las unidades del transporte, tanto urbano, interurbano, transporte de carga, Neri, porque ya en breve estarían saliendo de sus trabajos la población hondureña. En efecto, y escuchamos a uno de los transportistas que tienen tomada la altura del bulevar Fuerzas Armadas, se han sido claros. Están esperando que los dirigentes del transporte, menciónelo, usted los conoce muy bien, de Jorge Lanza. Jorge Lanza, también está Rigoberto Galo, don Leonel Zúñiga, en este caso de la zona oriental, de la zona noroccidental, está don Edmantinoco, también están esperando el llamado de ellos para que les digan que suspendan este paro de transporte y las personas puedan circular. Y hay un ofrecimiento ya del gobierno de mil millones de lempiras, solo esta tarde, hace unos momentos lo ha anunciado la comisionada del Instituto Hondureño del Transporte, quien ha dicho y ha indicado que hay disponibles, que se van a anunciar para alivio financiero, la cantidad de mil millones de lempiras. Sin embargo, ante la obstinación y terquedad de no querer soltarse las carreteras por parte del sector transporte, se anuncia la intervención de la policía y el desalojo de las vías de comunicación.